El pasado domingo 18 de enero, Rances Torres, alcalde del Cantón Guaranda, inauguró el campeonato de fútbol denominado Liga de Campeones en el Estadio Federativo de Bolívar. Y cada uno de ustedes, compañeros representantes del Grupo Salinas, del Club Huracán, del Club Salinas, del Grupo New People, del Dinamo, del Kids Master, del LPS, ustedes hoy son nuevamente los iniciadores de este proceso que estoy seguro tendrá la perseverancia necesaria para alcanzar el objetivo. La Liga de Campeones debe reunir a los campeones y vicecampeones de todas las organizaciones deportivas, de todas las ligas de campeones, de todas las ligas deportivas, sean estas parroquiales, barriales, sean incluso estas comunitarias a nivel de los cantones. Con la participación de los equipos campeón y vicecampeón de la Liga Parroquial Guanujo, Liga Confraternidad de Guaranda, Liga Unión y Progreso, Liga Intercomunal Pambabuela y Liga Echandía, se desarrolló este evento deportivo que tiene la finalidad de fortalecer el deporte bolivarense. Que me permitan felicitar a quienes están al frente en la dirigencia por la organización de este evento y siempre aspirando que premie la confraternidad, el respeto y la lealtad entre todos ustedes, señores deportistas, por el bien del deporte de nuestra provincia. Este torneo deportivo tendrá una duración de tres meses aproximadamente. Los equipos se han preparado a plenitud para demostrar sus condiciones futbolísticas. Los partidos programados serán en los cantones de donde son oriundos los equipos participantes. Yo quiero decirles que me tendrán siempre de pie con un deportista, mirando al frente, porque el buen luchador retrocede pero no abandona. Si lo imposible se levanta ante él, se desviva más lejos. Si le falta el aliento, descansa y espera. Si es puesto fuera de combate, anima a sus hermanos con su palabra y con su presencia. Y nunca la desesperación, la amargura, el odio, el resentimiento sabrán detener la lucha de un deportista. Me siento tan deportista como ustedes y tiene un alcalde que trabajará en función del deporte, respaldará y apoyará el deporte. Y en ustedes dos si no tenemos guerreros en función de esta tierra añorada. Guaranda será ese hogar de fe, de amor y de esperanza. Le duela a quien le duela y el cantón de progreso, de bienestar y de oportunidades. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.